Música Resistiendo en la familia Al corazón suelo visita Si el beso es de la vida Al corazón pintaré Viva lo bonito que he pasado Con tus lágrimas pegué Resistiendo en el tiempo Vuelvas una bella y caminar Música Perdona corazoncito El huevo de una pasión Un traído de los pechos Que siempre suelen apreciar En la casa de con la mamá La paquita está tan raro Alcubriando mi partida Tanto no me perderé Como van la tierra querida Nunca te olvidaré Aunque me vaya a vivir Entonces nunca te olvidaré Como van la tierra querida Nunca te olvidaré Aunque me vaya a vivir Entonces nunca te olvidaré Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, perla, perlita, perla del oriente, cueste lo que cueste, siempre serás mía, siempre serás mía. Si serán tus ojos, si serán tus labios, lo que me daña, si será presente, si será presente. Si serán tus ojos, si serán tus labios, lo que me daña, si será presente, si será presente. No gapa huyere, asua tú la carna, ingrato como amén, ufiá curcuna, ufiá curcuna, ufiá curcuna. Pagasta kuna, stacuyá na mar, te jara, yo, amén. Pagasta kuna, ma guay yurá mar, te jara, yo, amén. Pagasta kuna, stacuyá na mar, te jara, yo, amén. Acá está con el agua y llora más. 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 Acá está con el agua. Acá está con el agua.